... ...que lo tenemos hoy aquí también. Eso es, también enlazando con la última novedad, con la cantante del goto de Varsovia, es La mirada de cristal. Este libro lo vamos a presentar el viernes a partir de las 8 y cuarto en la librería Entre Libros en la calle Real. Ahora estamos en la Plaza del Corpus, un pelín más abajo que antes. Y es un escritor madrileño que trabaja aquí en Segovia. Lleva muchos años estudiando sobre el tema del porqué de la xenofobia, el porqué de las SS, de los nazis. Y después de varios años de investigación ha escrito una novela. Una novela en la que el protagonista es un nazi y nos mete mucho en la filosofía, en la mentalidad de estas personas, de cómo empezaron a luchar creyendo que estaban haciendo el bien y cómo se van dando cuenta, según van pasando los sucesos, de que todo lo que está haciendo es un error y una equivocación. El libro está muy interesante. Invito a todo el mundo, a todos los segovianos y a todo el que quiera venir a conocer a Ángel, que es una persona que sabe muchísimo sobre la Segunda Guerra Mundial, y aparte a conocer la novela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!